Podemos tener un insomnio que puede ser transitorio. Todos nosotros probablemente hemos tenido en nuestra vida algún momento. Dura menos de una semana en que estuvimos preocupados con alguna temática de pérdida de trabajo, de miles de cosas. Después hay insomnios de corta duración o agudos. Duran de uno a cuatro semanas, que puede deberse a alguna situación que está causando estrés. Y después está el insomnio crónico, que dura más de cuatro semanas. Entonces tenemos el transitorio, que es el cortito, que es de una semana y ya desaparece. Puede ser que sea recurrente y que venga de vez en cuando, ¿verdad? Está el de corta duración, de unas cuatro semanas, y está el de cuatro semanas o más. Número uno. Número dos. El insomnio no se cura con una píldora. ¿Con qué se cura el insomnio? Sería la pregunta siguiente. Eso es una curita. Eso es una curita. Usted tiene que resolver qué es lo que está causando el insomnio. ¿Qué está causando la depresión? ¿Qué está causando la ansiedad? Si yo me siento mal en mi casa, ¿qué es lo que está sucediendo? Y no tomarme una píldora que me va a hacer sentir bien o tomarme un poco de licor para sentirme mejor, porque eso en realidad no va a llegar a ningún lado. Ese es el mensaje que deseo dejar claro. Entonces, muchas veces, si estamos teniendo un insomnio, que ya no es un insomnio transitorio, sino que es de corta duración y se nos está alargando la cosa, recurrir a una revisión con un especialista que nos pueda ayudar a revisar dentro de nuestra vida. Hay veces que nosotros tenemos el problema en la cara y no lo vemos. ¿Por qué razón? Porque nos resulta muy difícil, ¿verdad? Nunca debemos de olvidar que uno de los enemigos del estrés es la actividad física, el deporte. ¿Qué es que no puedo ir a hacer deporte? Eso, déjeme decirle que muchas veces no es cierto.